Hola chavales, pues bienvenidos un día más al canal de unidos. Vamos a ver un poco el setup, ¿no? ¿Quieres ver el setup? Pues vamos a ver el setup porque tiene cosas muy interesantes, ¿no? Venga, pues vamos a... allí. Bueno, pues aquí está la televisión. Pues aquí tenemos la tele, que es muy grande, ¿no? Una tele muy grande, me parece. Pero, bueno, yo quería una 4K y, bueno, y yo me la compré. Así que, bueno, es de Oran y te ha acabado de acabar de eso. Aquí tenemos los cascos, ¿vale? Los cascos que compré. Buena marca, pero bueno, son, como dice Sequito, que se me oye un carajo porque son bastante... Porque sí, no sé, el volumen lo tiene muy alto, como dice él. Y, bueno, estos son los cascos, ¿no? Bueno, estos son los cascos. Luego por aquí tengo el mando Pro. Este mando está hecho de mierda, pero, bueno, eh... Mira, está en Dimion en directo. Eh... y, bueno, este es el mando que utilizo para jugar siempre. Es un buen mando. Es el Control 2. No sé si está nada barato ahora. Está a 50 o 60 euros. Y esto, bueno, esto, pues nada. Esto lo tengo. Lo he comprado hace poco. Bueno, hoy. Y es para que me oigáis mejor. Y, bueno... Me ha valido 12 euros. Así que, bueno, por 12 euros está barato. Luego tengo aquí... Tengo un juego. Es el... Este. Que es más antiguo, el P2008. Para el PC, que me gustaría haber jugado. Pero no tengo aún para apetearlo. Aquí que tengo... ¡Hostias! ¡Terrible! ¡Ay! Bueno, esto es lo que pasa. Que seque las cosas. Y esto es las Tortugas Ninja. Que Rasta me dijo... ¡Cómprate las Tortugas Ninja! Pues aquí está el disco de las Tortugas Ninja. Que no lo hemos subido al canal. Y llegando aquí, tenemos la capturadora. Esta capturadora me la he comprado hace nada, chavales. Es una capturadora que en su momento no sé si valdría mucho. ¿Vale? Y, bueno... Segunda, bueno, valió 18 euros. Pero, mírate. Permite a 60 FPS y a 180... Así que... Pienso que la captura está muy bien. La he visto en Amazon y estaba a 50. Así que... Yo no sé si se equivocaron. Pero, bueno... Ahí la tenemos. La capturadora. Que la veáis. Y luego tenemos la Pro. Que esa fue que la cambiamos por la otra. Y ahí lo tenemos. Y ahora viene el bicho. El bicho. El bicho. El bicho, chavales... Pues... Yo qué sé. Yo sé que contaros del bicho. Aquí tenemos... Todo aquí. Podemos ir por aquí. Pero, bueno... Las lucecitas que se cambian. Al ritmo. Pero, bueno... Siempre así. Me han dicho. Y aquí tengo todo conectado. Tengo el cable conectado. Tengo todo conectado. Y no sé si por aquí... Podréis ver... Aquí tenemos... La tarjeta gráfica. Todo. Bueno. Yo lo enseño como puedo. Para que lo veáis. Y ahí está la... Todo. Bueno. Y... Y nada más. Y luego, pues, tenemos esto. Esto es un bicho también. Para coger internet. ¿Vale? El wifi. Evapora y todo. Y llega ahí. Y tenemos el wifi. ¿Vale? En el ordenador. Y... Nada más. Porque, bueno... Me voy a enseñar los más. Ya os enseño el ordenador. La esta. El micro. Que utilizamos para... El nuevo micro que vamos a utilizar. El mando. Los cascos. Y todo. Bueno. Pues esto es el setup. Que tenemos aquí. Este es de J. Atacami. Ese sendimium. Que me ayuda mucho. Y... Bueno. Pues ya está chicos. No... No más. Os debo decir que... Todo esto... Ha costado hacerlo. Y... Bueno. Ya sabéis. Que esto... Bueno. Y también tenemos un disco duro. Externo. La Play 4. De un Tera. ¿Vale? Tenemos un Tera. En el... Un Tera aquí. Y un... Y otro Tera. Y tenemos dos Teras. Y para... Para la Playstation. Quiero que lo separéis. Porque esto que es. Que no lo ha dicho. Bueno. Pues es un Tera. ¿Vale? Y nada. Este es el setup. Este es mi setup nuevo. Un setup que... Bueno. Poco a poco. Hemos estado haciendo. Y... Bueno. Chavales. Creo que os ha gustado. El setup. Nuevo. Y nada. Muchas gracias a todos. Y... Y nada. Nos vemos. Nos vemos en otro... En otro directo. Y ya... Hándalo todo. Venga. Adiós. Chao.